Hay unas zonas mentales en las que nuestras vidas se mueven a diario. Una de ellas es la zona de confort, esa zona en la que nos movemos día a día, en la que está todo lo que conocemos, lo cotidiano, lo familiar. Por ejemplo, los hábitos laborales, las rutinas del día a día, lo normal. Que nos guste o no, están ahí. Estamos acostumbrados y pues hacen parte del paisaje. Hay otra zona que se llama la zona de aprendizaje. Allí van algunas de las personas que están en esta zona de confort y se trasladan allí. ¿Por qué? Porque ellos quieren enfrentar retos. Quieren enfrentarse de pronto a ideales de la sociedad que los tiene inconformes. Quieren enfrentarse a los miedos. Esto, la pregunta es ¿cómo lo hacen? Puede ser, por ejemplo, viajando, aprendiendo nuevos idiomas, adquiriendo nuevos hábitos. Lo importante aquí es ver que estos retos están llevando a cambios. Y los cambios son los que van a posibilitar que haya desarrollos. Desarrollos a nivel personal o a nivel social. Dicen que la mayoría de la gente, de la población mundial, se encuentra ubicada, inmersa en esta zona de confort. Y muy pocos han decidido dar ese brinquito a la zona de aprendizaje. ¿A qué puede deberse esto? Nuestras vidas, de alguna manera, están programadas por una serie de ideales que la sociedad, esa sociedad que está en la zona de confort, nos ha inculcado desde pequeños. Estos ideales, y lo voy a decir en mi caso, se pueden considerar como una especie de una cadena de requisitos que te van a pensar que eso es lo que se necesita para ser exitoso, para ser feliz, para sentirse satisfecho de tu vida. Por ejemplo, en mi caso fue lo siguiente. Estudia en tal o cual escuela, luego pasa a estudiar directamente a tal o cual universidad, y allí estudia tal o cual carrera, porque desafortunadamente está la mentalidad de que no todas las carreras son exitosas. Después haz un posgrado, ojalá hagas un doctorado, porque esto en teoría te va a garantizar que tengas la posibilidad de trabajar en una empresa de éxito, ojalá el mayor tiempo posible para algún día llegar a una pensión, a una jubilación, y poder hacer todo lo que no pudiste hacer porque estabas ocupado trabajando. Afortunadamente, cuando estaba terminando de estudiar arquitectura en Bogotá, en Colombia, y al mismo tiempo yo trabajaba en una empresa de construcción, se me presentó una oportunidad maravillosa, que fue la de ir a trabajar, aun como estudiante, a un sitio de fortificaciones coloniales en una isla cerca de Cartagena de Indias, en Colombia. Allí yo conocí lo que era el trabajo interdisciplinario, el trabajo real, interdisciplinario con historia, con arqueología, con antropología. Conocí también lo que era alejarme de esa zona de confort en la que yo me movía día a día, la casa, el trabajo, la universidad, y al alejarme, adquirir una nueva perspectiva de lo que yo quería hacer de mi futuro. No ese futuro que me habían enseñado, sino el futuro que yo quería, que yo me quería hacer a mí misma. Y me di cuenta que eso no lo tenía resuelto, yo no sabía. Lo que sí sabía era lo que no quería, porque muchas veces es muy importante saber qué no se quiere, para después saber qué sí se quiere. Y lo que yo no quería era continuar en esta cadena que ya venía programada, esa cadena de éxito que me han vendido, y que yo estaba ya viviendo en una vida corporativa que no me interesaba más. Entonces decidí hacer cambios en mi vida, si bien terminé arquitectura, empecé a estudiar nuevas cosas, como la antropología, la historia, y en ese momento se empezaron a abrir una cantidad de ventanitas que yo no conocía. También conocí gente y lugares que no habría sido posible conocer si yo no me hubiera alejado de esa zona de confort en la que yo estaba viviendo hasta ese entonces. Afortunadamente, ese espíritu de que hacer las cosas a mi manera, no a la manera de otros, se fue implantando en mí. Y ya venía como parte de la personalidad del que es mi esposo desde hace 20 años. Un belga que desde muy joven supo que su vida futura no iba a estar en Bélgica, sino en algún lugar del Caribe. Es más, desde que tenía 15 años, él tenía, y para los que somos de los años 70 y 80, no sé si recuerdan que estuvo muy de moda, esos fotomurales gigantes con un paisaje. Bueno, el de él, que pegó en su habitación, era el de una playa blanca, un mar turquesa y una palmera. Y les cuento que esto es muestra de que los sueños se hacen realidad porque desde hace 13 años vivimos en el Caribe mexicano. Bueno, ahora nosotros dos juntos, cada uno tan diferente por orígenes, formaciones, gustos, intereses, teníamos algo en común, que era el deseo de vivir en una zona de aprendizaje. Y esto, sin duda, fue proyectándose nuestros proyectos de vida en común. Cuando pensábamos sobre nuestros futuros hijos, también sabíamos que queríamos que tuvieran un tipo de educación diferente. Así que cuando nació nuestra primera hija, hace 16 años, dijimos, bueno, estamos llenos de expectativas, con mucho deseo de hacer arte y parte de su educación, pero ¿cómo le vamos a hacer? El deseo estaba, pero no sabemos cómo. Esto se concretó en un viaje que hicimos por carretera por toda Centroamérica, en ese momento ya con nuestra pequeña, partiendo desde Costa Rica, que era el lugar en el que vivíamos en ese entonces, hacia el norte. Siempre estuvimos por la libre, nunca por la de cuota, y esto nos permitió conocer sin número de pueblos, de ciudades, todos los sitios arqueológicos que pudimos, conocer gente, paisajes, todo tipo de anécdotas vivimos, buenas y no tan buenas. Pero ¿saben qué era lo que más nos gustaba? Lo que más nos gustaba era ver cómo nuestra hijita aprendía y se interesaba de una manera tan real y tan natural por todo lo que estaba pasando. Entonces entendimos que el camino de su educación iba por ahí. Entendimos que nosotros, como padres, podríamos hacernos cargo de su educación, de ir creando aprendizajes significativos en cada lugar que estuviéramos viviendo o visitando. De tal manera que al llegar a instalarnos en México, que fue el lugar que elegimos para finalmente establecernos, decidimos organizar nuestra vida de manera que fuera posible continuar este estilo de educación que se convirtió en un estilo de vida. Les cuento, desde que empezamos con nuestra hija de 16 años no hemos parado un solo día ni con nuestro hijo que hoy tiene 8 años. Entendimos que queríamos ser papás coprotagonistas de la educación de nuestros hijos, no simples espectadores que nos contaran ah, tu hijo hizo esto o está aprendiendo esto. No, nosotros queríamos ser presentes, papás activos. Por ejemplo, cuando mi hija aprendió a leer por primera vez, yo la tenía aquí conmigo, igual con mi hijo. Nadie me lo contó, yo lo viví. Este estilo de vida, alejado de la zona de confort que proveen las escuelas, es lo que se conoce como homeschooling o educación en familia. Este, el homeschooling, es un fenómeno educativo en el que la familia entera decide desescolarizarse y ser ella misma quien se encargue, no solo de la educación, sino también de la formación y la instrucción académica de sus hijos. Si bien el papel de los papás y las mamás en la formación de sus hijos ha existido desde el inicio de la humanidad, es muy importante saber que en el siglo XVIII, en lo que hoy es Alemania y en ese entonces era el imperio prusiano, el kaiser, el emperador de ese entonces, decidió que necesitaba crear un modelo para poder con este modelo educar y tener al ejército más obediente, disciplinado, eficiente del mundo de ese entonces. Y lo logró, y le pareció que era tan exitoso que decidió adaptarlo para hacer un modelo de educación del resto de la población. Les cuento que este modelo de origen militar se convirtió en el modelo de la mayoría de las escuelas que existen hoy en día. Ese modelo que desplazó el papel de padres y madres como formadores y lo delegó en manos de maestros y tutores. Sin embargo, y gracias a las revoluciones culturales de los años 60 y 70, el homeschooling adquirió un protagonismo nuevo y también renovó el papel de papás y mamás que como nosotros queríamos hacernos cargo de la educación de nuestros hijos. Esto generó que convirtiera en una alternativa viable en muchos países del mundo, incluido aquí en México. Nosotros pensamos que hay que dejar atrás el modelo de escuela de hace 300 años en que segregaba a los niños en grupos escolarizados, segregados por edades, por condiciones sociales, condiciones culturales o condiciones económicas y los delimitaba, los ponía en espacios y tiempos muy delimitados para jugar, para socializar, para aprender, para descansar. Nosotros pensamos que hay que ir más allá de la escuela, ¿sí? La escuela es una posibilidad, pero no es la única para aprender. Una escuela en donde hay una maestra en un aula con 30 niños que a veces lo único que tienen de parecido es la edad. 30 niños que tienen historias, intereses, formas de aprendizaje, miedos, historias diferentes. Hay que empezar a dejar atrás el tabú de que sin escuela no hay educación o de que la única forma de que haya aprendizaje es en espacios escolarizados. Nosotros vivimos a diario y lo vemos con nuestros hijos cómo ellos conviven con niños y jóvenes sin importar si hacen homeschooling o no y también con adultos diferentes a nosotros, obviamente. Ellos están compartiendo con gente a diario, gente sin importar la edad, gente sin importar la condición, pero con la que comparten un interés, un gusto y una pasión, porque esto es muy importante, los niños tienen pasiones, comparten estas cosas en común y nos está dando a nosotros la certeza de que nuestros hijos están aprendiendo por gusto y no por obligación. Esto unido al hecho de que nosotros como padres homeschoolers de alguna manera tenemos cierta autonomía al manejar los contenidos. Si bien nos encargamos de los contenidos curriculares, el programa de la SEP y muchas otras cosas de este tipo, también tenemos la posibilidad de fijarnos en nuestros intereses y tratar de transmitir esas pasiones. Les voy a hablar de un ejemplo. Bueno, primero les quiero hacer una pregunta. ¿Recuerdan ustedes en este momento a alguien, un profesor, una maestra, un amigo, alguien, que al enseñarles o hablarles de un tema, una materia, algo, les tocó la fibra, les cambió la vida, ustedes adquirieron un interés total por ese tema, que de pronto se convirtió en criterio para elegir una carrera, hacer un viaje, un estudio, ¿sí? Bueno, les cuento que los papás y las mamás, y seamos homeschoolers o no, la verdad, tenemos esa posibilidad de transmitir las pasiones a nuestros hijos si las enseñamos con igual pasión y con igual entrega. Les voy a contar lo que pasó hace un tiempito con mi pequeñito de ocho años. Estábamos entrando a uno de los museos más maravillosos que hemos conocido y en el momento de pisar las escaleras eléctricas que nos permitían entrar, él se echó para atrás y yo, le dije, ¿qué te pasa? Me dice, es que siento que me voy a desmayar y yo le dije, ¿por qué? ¿qué te pasa? Me dice, ¿por qué te sientes que te vas a desmayar? Le dije, de la emoción. Era la emoción que sentía al entrar a un museo, a este museo del que, o sea, yo les había hablado ellos de historia desde que nacieron. Sentí que mi papel estaba completo, o sea, yo me sentí con una felicidad que ustedes no se imaginan, porque me di cuenta que las pasiones se pueden transmitir, esa sensibilidad en los niños es increíble, son absorbentes de emociones. Otro papel de nosotros los padres es la de ser facilitadores, facilitadores de herramientas y de ideas para ayudar a que nuestros hijos puedan continuar con sus motivaciones. por ejemplo, en este momento la casa, el salón de nuestra casa es un completo desmadre, como dirían aquí en México. Está llena de cajas, cartones, tijeras, planos hechos por un inventor. Este inventor tiene ocho años. Él, no lo estamos criando para que algún día sea un inventor, él hoy es un inventor, él quiere ser un inventor, hoy. Entonces, hemos enfocado todas las materias de sus estudios, de currículum, alrededor de este tema, historia de los inventores, cómo funcionan las máquinas, un poco de física para su edad, porque, como decían anteriormente, lo difícil, si lo enseñamos fácil, se pega, ¿no? Bueno, el caso es que nosotros pensamos que nuestro niño no sabemos si un día va a ser inventor del futuro, pero en este momento lo es, porque los niños viven un presente y es real. A veces, tenemos que cambiar el chip de nosotros y pensar que los estándares de felicidad, de satisfacción, de éxito, no necesariamente son los del resto de la sociedad, podemos crearlos nuestros propios. Por eso, yo pienso que para, a nivel de educación familiar, sin importar si son padres homeschoolers o no, debemos tratar de ver que el homeschooling, si bien no es un estilo de vida que se adapta a todas las familias, porque, si bien se adaptó a la nuestra y a la de muchas otras familias en México y en otros países del mundo, sabemos que de pronto no es la alternativa viable o la más fácil o la más nata para otras familias. Lo que sí podemos ver es que el homeschooling puede aportar con herramientas y con ideas a otras familias, escolarizadas o no, y es la de tratar de dar a los padres un coprotagonismo otra vez, en las que los papás puedan tener la opción de decir si delegar parcial o totalmente la educación de sus hijos en otros, participar en la educación de ellos de manera activa, como por ejemplo, sabiendo cómo están aprendiendo, qué les interesa, qué problemas tienen. Por esto, yo a los padres o futuros padres me atrevo a preguntarles y pensar qué y cómo quisieran ustedes que sus hijos aprendieran, en dónde también, y sobre todo, qué y cómo quieren sus hijos aprender, cómo se les facilita aprender, cómo queremos que ellos recuerden la infancia y la adolescencia, esas épocas tan importantes que como todos los que estamos aquí sabemos que se pasan volando. También les quiero preguntar qué tipo de relación quieren tener ustedes con sus hijos, Bueno, una manera de resolver estos interrogantes en nuestra familia fue la de elegir un tipo de educación alternativa, el homeschooling, dejando de lado, saltándonos esa zona de confort, dejando atrás los miedos, las incertidumbres, las críticas que fueron muchas, los prejuicios sociales que también fueron bastantes y moviéndonos a una zona de aprendizaje en este sentido. Y les aseguro que haciendo las cosas de otra manera a nuestra manera es que hemos encontrado las mejores cosas de la vida. Muchas gracias. aplausos Gracias. 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 Gracias.